Había enanos y había altos de los muy altos. Había pijamas de puntillas y muchos colores. Había mujeres tejedoras y de las que no tejen. Había quienes comían balas, clavos y espadas. Había leones, gatos y liebres. Había mucha tela que cortar. Había lunas llenas, eclipses y soles. Había narices rojas, pieles blancas y mejillas coloradas. Había mucho de todo y poco de nada. Ellos bebían sonrisas en vasos largos. Ellos saltaban desde lo alto del entusiasmo. Ellos tenían riquezas, mucha, de lo buena. Ellos sentían solo como ellos sabían sentir. Ellos eran dueños de la tierra. Ellos eran sensibles, de los más sensibles. Ellos hablaban todas las lenguas. Ellos bailaban como caminaban. Ellos eran el camino. Cada vez que las chispas huelen y las burbujas exploten. Cada vez que mi mirada se haga más amplia, bien amplia. Cada vez que mi eje cuelgue del cielo. Cada vez que mis pasos se hagan más largos. Cada vez que llore y ríe al extremo, estaré volviendo. Estaré regresando a casa.